Cuando Twisted Sister realizó su gira de la Dios en 2016, Dismither, su legendario vocalista, pensó que su carrera se había terminado para siempre y que necesitaba dedicarse a otras cosas. Sin embargo, fue ese amor por la música lo que lo hizo resurgir de las cenizas para que hoy, a sus 63 años, vuelva a liderar las listas de popularidad de todo el mundo gracias a su álbum For The Love Of Metal. De verdad pensaba que ya me iba a retirar. Hace dos años me despedí en México y le dije a todos mis fans que era un adiós definitivo. Pero gracias a este nuevo álbum, la gente se ha vuelto a interesar en mí. Ahora las personas me piden más música nueva, en lugar de los éxitos viejitos. Este disco me inyectó de energía, me inspiró a seguir adelante y definitivamente, rescató mi carrera, asegura Snyder en entrevista. El álbum, producido por Napalm Records y lanzado al mercado el pasado 27 de julio, el cuarto álbum como solista del neoyorquino ha recibido excelentes críticas y los fans lo han recibido con los brazos abiertos. Lleva cinco semanas consecutivas en el número de las listas de metal en Estados Unidos. Además, ingresó al top Billboard de mi país. Llevaba 30 años sin formar parte de los charts de Billboard. Creo que con este disco finalmente reencontré mi lugar en la industria, mi voz y mi audiencia. Por eso haré un disco de seguimiento, el primero de mi carrera. Quiero seguir este camino, reconoce el cantautor. La génesis de For The Love Of Metal es culpa de Jamie Hasta, vocalista de la banda Haykri, quien le dijo a Nieder que debía sacudirse el retiro para explotar aún más su poderosa voz. Jamie me dijo, tu voz está más fuerte que nunca y creo que es importante que la gente la escuche. Con la música adecuada, creo que puedes conectar con un nuevo público y con tus seguidores de antes. Y creo que es cierto. Mi voz se adapta a todas las edades. Es algo que veo en Spotify. Todo mundo me escucha, desde adolescentes hasta adultos grandes como yo. Sí, creo que estoy cantando mejor que nunca. Su meta ahora es emular la carrera de Ozzy Osbourne, quien se convirtió en un solista reconocido sin debilitar su legado junto a Black Sabbath. Creo que todos los solistas de metal aspiramos a ser como Ozzy, quien desde que empezó a cantar en solitario sacó discos fantásticos, se estableció fuertemente y creó un repertorio vasto y poderoso. La gente empezó a ir a verlo a él y a escuchar sus canciones, y cuando salían rolas de Black Sabbath, eso era un extra maravilloso. Es una meta muy difícil, que no sé si lograré, pero estoy dispuesto a intentarlo. Disneyder se presentará este 7 de octubre en el Main Stage del Force Fest, en Teotihuacán. Roquea con Netflix dentro de su nueva efervescencia creativa, Disneyder logró venderle un proyecto a Netflix, una serie animada para niños repleta de canciones metaleras e influencias de rock. Será un sobu para niños que los padres no podrán odiar ni se querrán matar por lo terrible que es. Yo tengo hijos y me frustraba ver programas terribles con una pésima música, aquí estoy escribiendo mucha música, será una parte vital del show, que es más rock and roll que nada. No puedo dar más detalles, porque Netflix quiere anunciarlo con bombo y platillo, adelantó, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!